La verdad que este fin de semana, no solo el fin de semana, sino que hace varios días venimos con muchas emociones porque conseguimos los permisos, las licencias, para poder estar participando en un rally argentino, que fue toda una aventura. Vos normalmente corres en lo que es el rally provincial de La Rioja. Claro, corremos el rally provincial. En el rally argentino nunca se había presentado una persona con una discapacidad. Yo tengo un arrancamiento del plexo braquial del miembro superior derecho. Y bueno, tuvimos que adaptar el auto, hacer escritos y manejarse con todo eso para poder estar presente, ¿no? Que se ocupó el equipo de Pablo Peláez en hacer los escritos. Yo acá en Chamical armo el auto yo, en mi equipo, un pequeño equipo que tengo, obviamente dirigido, asesorado y todo por el equipo de Pablo Peláez, con un grupo de gente maravillosa acá de Chamical que trabajamos. Y bueno, la verdad que poder llegar a un rally argentino de esta forma, no haber desentonado más allá de muchas roturas de gomas porque los caminos fueron durísimos, fue toda una hazaña. Fue toda una hazaña del momento que sabíamos que venía el rally argentino a La Rioja y no teníamos el presupuesto. Fuimos un día a Córdoba a hablar con la gente de rally argentino y hacerme las licencias. Y el primo Zaragoza de la Britania dice, de alguna forma vamos a conseguir el presupuesto, yo te prometo que vamos a conseguir alguna publicidad para poder estar presente. Y bueno, la verdad que sin conocerme, la gente de Centraco y la gente de la Britania se pasaron sin conocerme directamente. El juez pidió ayuda, le contó la historia más o menos y no tuvieron ningún problema en poder acompañarme. Y bueno, juntamos el presupuesto. Obviamente hubo amigos que hicieron grupos de WhatsApp y juntaron plata y el día antes me vinieron, me trajeron. La verdad, fueron unos días muy emocionantes. Debo decir, es una locura lo que logramos. Y poder estar en un quinto puesto más allá de que rompimos cuatro gomas. Eran durísimos los caminos y bueno. Y también hay algo que yo siempre corro con mi hijo y esta vez no pude correr con él por el tema, por una cuestión de edad. Entonces estuvimos con un navegante nuevo que más allá que anda muy bien, uno es como que no le tiene, no tiene la confianza. Entonces me ha retado todo el camino que le crea. Así que la verdad que un fin de semana único. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Me decís, bueno, que se tuvo que adaptar el auto justamente, trabajar en lo que es la aprobación de las licencias, mucho tiempo. ¿Cómo fue el trato de la gente de lo que es la federación? No, no, el trato fue bueno. Obviamente con sus dudas y cosas, por una cuestión de seguridad. Que por ahí uno se pone medio como que... Pero es así, no. Es como tiene que ser. Te piden que no esté nada cerca de la butaca, porque en caso de accidente te puedan rescatar del vehículo, que las cosas sean rebatibles, que el volante, bueno, ya teníamos volante increíble. Pero hay varias cosas de seguridad que te van pidiendo, en caso de accidente, que vos te puedas desatar, que puedas parar el auto, que puedas accionar los matafuegos, que puedas cortar los cintos. Ellos le dan mucho, mucho, mucho lugar al tema de la seguridad, ¿no? Te escuchábamos en una nota decir justamente el tema de la adaptación de la palanca de cambios. ¿Eso lo tuviste que correr del lugar habitual, digamos, que uno conoce, que está en el centro del auto? No, la palanca de cambios queda al lado de la izquierda, al lado de la puerta, y del lado derecho tengo un apoyabrazo, que es con el que hago pinza en el volante, y puedo poner el cambio, bueno, después suelto la pinza y sigo manejando. Y la verdad que por ahí uno se enoja, pero tienen mucha razón, porque la seguridad es lo primordial, ¿no? Es más, en un lugar que te pasa algo, y no es una pista, que el acceso de una ambulancia, de un rescate, de lo que sea, tiene que entrar a la montaña. Entonces vos tenés que buscar la forma de poder salir rápidamente, ¿no? Bueno, con todo este proceso, ¿te convertiste en el primer piloto en la historia del rally, en competir así, de manera adaptada? Sí, sí, hemos hecho, estamos en los libros de la historia del rally argentino hoy en día, con el tema de la adaptación y la participación, y bueno, la idea también era llegar al final para que quede todo completo, como tiene que ser, ¿no? Bueno, largué con un auto adaptado, armado por mí, y corrido de esta forma, así que es más que meritorio, la verdad, estoy muy contento, y bueno, ahora en búsqueda, si a ver si podemos seguir adelante, aunque sea con alguna otra carrera, así que estamos tratando de ver la forma, ¿no? Bueno, llegaste al final y muy cerquita del podio, en un quinto puesto, o sea que demuestra que lo podés hacer y comprobaste justamente aquellas dudas que tenían quizá las autoridades en un primer momento por todas estas cuestiones que me estás contando, demostraste que se puede, como vimos en diferentes publicaciones que han hecho durante este fin de semana. Sí, sí, la verdad que ellos no tenían dudas, después uno habló con los técnicos y todo, no tenían dudas que podía correr, el tema era redondear la seguridad por los casos que te dije, y bueno, yo tengo tres campeonatos provinciales acá de rally ganado, así que ellos no tenían duda, pero bueno, había que redondear el tema de seguridad. Y en cuanto a la carrera, ¿cuáles fueron las sensaciones? Me decís, bueno, camino complicado, muchas piedras, te escuchamos también en alguna nota en la transmisión en vivo. El primer prime, rompo una goma, pierdo un poco de tiempo, en el segundo rompo otra goma, tenemos que parar, cambiar, porque si no nos llegábamos al final y ahí ya perdimos muy mucho tiempo, o sea que después fue una carrera muy conservadora, tratando de cuidar el auto, no golpearlo tanto, y el último prime lo largué llorando. Y sí, la verdad es que... Mucha emoción. Y sí, la gente, la prensa, y todo, porque estábamos haciendo historia, es así, quinto puesto, primer puesto, último puesto, para mí, haber terminado, redondeado de esa forma, no tiene precio, ¿no? Y ahora me decís, bueno, tratando y viendo la posibilidad de correr otra carrera, ¿cuál es la agenda que sigue en el Rally Nacional? Y la agenda que sigue en el Rally Nacional, la carrera de Mina Clavero, es en conjunto con el Rally Sudamericano, porque viene el Rally Sudamericano para acá, y ya vinieron pilotos este fin de semana, ya había presencia sudamericana en los equipos, viendo los caminos y viendo todo, así que, muy bueno, un nivel muy alto, una cosa impresionante, desde ver que la organización que es la que te vende los neumáticos, baja dos camiones de cubierta y se gastan dos camiones llenos de bomba, pues es impresionante el circo y todo lo demás, es algo, es algo impresionante, ustedes que están con la comunicación, camiones enteros, semi, llenos de puesta fibra óptica tirada por todos lados para hacer una transmisión en vivo como la que hicieron, es impresionante. Exacto, lo hemos visto a través del streaming de DirecTV, tanto el sábado como también el domingo, arrancando temprano, hasta horas del mediodía, justamente transmitiendo en vivo en medio de la montaña, todo. Eso te quería decir, no solo transmitiendo en vivo y cosas, sino en lugares donde vos decís, no hay señal de teléfono, no hay nada, no hay nada, fabrican todo, no sabes cómo y en el medio de la montaña ves que hay una cámara y te están filmando y está pasando en vivo y en el medio de la montaña que no hay nada. Carlitos, recién te escuchaba decir que, bueno, gracias a un familiar de aquí de la zona de Montemaís, pudiste conseguir sponsors importantes que te acompañen y que te permitan justamente competir en esta carrera de La Rioja. Imagino que las ganas están para seguir corriendo, por ejemplo, en esta próxima fecha que se viene, pero también imagino que hace falta ese acompañamiento, ¿no?, de los sponsors. Sí, sí, es así y la verdad que a uno le va picando el bichito de querer seguir y todo, pero es muy grande el gasto, sinceramente, es muy grande el gasto, uno hace por ahí un número y cuando querés acordar te diste cuenta que te faltan los gastos después de llegar y reconstruir el auto nuevamente completo. nosotros, ayer a la mañana ya estaban nosotros, digo, yo, mi hijo y algún chico más del taller laburando en el auto ya alistando o preparando el auto. Encima, este fin de semana yo no voy a competir pero ya empieza el campeonato provincial riojano, ¿no?, que yo tengo el equipo y tengo tres, cuatro pilotos que tienen que estar presentes. Así que estamos a 10.000 y bueno, sin palabra déjame agradecer a la familia que me aguanta toda esta locura que es una locura, que es mi pasión y bueno, bueno, ahí más de una persona de Corral de Busto sabe de mi pasión de chiquito. Algunos me alentaban, otros no, amigos me alentaban cuando uno andaba en el auto, otros por ahí no tanto, no les gustaba porque era bastante bandido, pero bueno, todo bien. Bueno, pero es un lindo motivo para incentivar justamente quizá aquel comercio, aquella empresa, como lo decís, de aquí, de la ciudad, de la zona o de cualquier punto del país que está mirando esto en la historia que has logrado, como lo dijiste vos, pasaste a los libros y bueno, lindo motivo, incentivo para ayudar y seguir cumpliendo el sueño de un piloto nacido acá en Corral de Busto pero que hoy en día está radicado en La Rioja. en La Rioja, ya va a ser 22, hace 22 años y 21, 22 años que estamos en La Rioja, pero nunca me olvido de Corral de Busto, siempre voy, visito a los amigos, estoy en contacto con los amigos que se reían ayer, me mandaban mensajes y cosas y que eran del, fueron el primer club de fan mío y eran los que me alentaban a C Macana, dice, así que, bueno, un saludo grande a todos ellos y estamos en contacto siempre y bueno, ellos decían que sabían de mi capacidad antes, así que, así que, bueno, lamentablemente no pudimos correr nunca teniendo los dos brazos bien, eso por ahí es lo que me queda alguna duda, alguna vez no haberlo probado, ¿no? claro, pero imagínate que lograste lo que lograste estando en esta condición, imagínate con los dos brazos, hasta el rally mundial no paramos, por eso, por eso, yo sé el tiempo que se pierde arriba del auto cuando uno tiene una una limitación y todo ese tiempo que voy regalando que no lo regalaría con los dos brazos, bueno, pero, sin duda te tenés que sentir orgulloso como como lo hemos hablado, muy orgulloso de lo que de lo que hiciste y de lo que estás logrando, el incentivo para seguir adelante y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando para seguir adelante y bueno, la verdad que hicimos hicimos historia, hicimos una locura y y algunos me dicen ¿qué vas a hacer para Mina Clavero? Algunos me preguntan ¿qué voy a hacer para Mina Clavero? Y le digo, Mina Clavero, tengo que ver bien las fechas que se dieron los cheques porque me parece que no me voy a tener que hacer ver tanto, pero así que no, una locura mi historia, la verdad que para contarle a los nietos y y reírse porque locuras realmente, ¿no? Con el mensaje final que se puede. Seguramente, seguramente y lo más importante más allá de uno si consigue o no consigue de sponsor es es demostrarle a mucha gente que por ahí por una cosa mínima se queda en la casa o se queda sin hacer lo que le apasiona. Ya te digo, a mí me apasionaba el automovilismo de chico iba de Darío Brunori que corría en un gordini iba que hacía en feria de pollo le ayudaba a repartir los pollos los domingos me han llevado la carrera que era la mascota digamos yo y bueno a mí me apasionaba eso y después tuve el accidente y eso no me impidió en querer probarlo y seguir adelante y poder cumplir mis sueños así que ese es el mensaje que no dejen de luchar